Así que el turismo interno, salvo en las zonas específicas donde sus intendentes lo han solicitado, puntualmente como es no continuar, digamos, en la zona de San Rafael como viene ocurriendo, en el núcleo urbano de Malarue, y bueno, una solicitud puntual de la Valle que es bastante particular, en el resto de la provincia se va a poder continuar siempre y cuando actuemos con esta responsabilidad, siendo turismo interno, también pedirles a todos que actuemos con mucha responsabilidad, creo que de esto se trata fuertemente en lo que tenemos que trabajar para poder seguir yendo con las reservas previas, con la cantidad de las seis personas en cada uno de los restaurantes de la provincia de Mendoza para poder disfrutarlo, sí recordarles que siempre tiene que ser en todos los casos con reservas, que particularmente para el tema del alojamiento solamente está permitido. Por un lado, por supuesto, que solamente en los alojamientos habilitados. Muchos nos preguntan de algunos casos puntuales y la verdad que hemos detectado que se trata de alojamientos que no están habilitados, por supuesto, esos ya han sido sancionados en ese sentido. Utilizar ese sistema con reservas, tanto en restaurant como en los alojamientos, y recordar que vamos a permitir que ese alojamiento se produzca solamente entre las familias convivientes en cada uno de esos establecimientos. También reforzar este concepto que les pedimos particularmente, que no se realicen publicidades y promociones especiales, digamos, para los festejos del Día del Amigo, y que en todos los casos, por supuesto, lo hagamos con esta responsabilidad que lo vamos haciendo. Un pedido especial a los hoteleros, a los responsables de los alojamientos, de la gastronomía, que sigamos cumpliendo los protocolos, y por supuesto a los mendocinos y a las mendocinas, que este privilegio que tenemos los mendocinos de poder salir un poco a pasear, salir a nuestra montaña, salir a disfrutar de alguna de estas cosas, sea siempre con la responsabilidad adecuada para que lo podamos seguir disfrutando.